Nosotros como Huracán Recinto Bluefield trabajamos de manera articulada en coordinación con los docentes, autoridades académicas, autoridades de institutos con el objetivo de poder tener un mejor desarrollo de nuestras actividades planificadas. Para este caso hemos iniciado desde septiembre del año pasado un proceso de producción. ¿Qué significa esto? Para nosotros es buscar un trabajo en equipo que nos llegue a una mejor atención hacia las prácticas con el estudiantado. Recordemos que dentro de la universidad tenemos la carrera de ingeniería agroforestal y ahora para este segundo semestre lo que es medicina veterinaria. Por lo tanto es sumamente importante cómo hacemos a través de un plan de trabajo, cómo nos articulamos para que estas prácticas sean una realidad con los animales que tenemos en el recinto, pero también con las plantas que también están aquí actualmente. Pero eso implica también un trabajo más allá de podernos articular, de podernos hacer un trabajo en equipo para el fortalecimiento no solamente de la academia sino de manera institucional. Tenemos el apoyo para que se sigan haciendo coordinaciones con la coordinación de emprendimiento e innovación y por supuesto los procesos investigativos que para nosotros como Huracán son muy importantes. Huracán sigue fortaleciendo su aprendizaje, sigue fortaleciendo ese trabajo de prácticas que para nosotros es lo que nos viene, que es como lo final de esas clases teóricas que los muchachos aprenden en las aulas de clase. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.